Una de las señales importantes a destacar en esta diapositiva es que por dos semanas consecutivas, la semana 28 y la 29, se ha tenido una disminución de la cantidad de casos que se registran al día. Esto ya es una tendencia razonablemente consistente. Tenemos 20 entidades federativas que todavía tienen incremento en el número diario de casos, pero hay 12 que ya tienen una disminución progresiva y las hemos ido comentando.